Solo pone ya y ya voy a saber que estamos al aire. Listo, parece que sí, ya estamos al aire. Listo. Ok, antes de todo, un poema. Se llama Durante la noche. Tiene un epígrafe de Claudia Sánchez que dice Y la reprimen en la aurora del miedo, otra muerte y más muertos. Vuela la desesperación con el viento frío de diciembre. Un secuestro, otro y otro. Escucho desde la ventana un recuerdo de mi infancia, pero no. Es el ruido de sus botas militares. Sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar que lleva como título Hablemos de 2021. Y pues también ahí quizás le hizo falta el Hablemos un poquito del 2022 también. A lo largo de este momento de conversación vamos a abordar temas como el activismo en Nicaragua. Vamos a analizar un poco también el escenario político en cuanto a 2021. Vamos a hablar acerca de libertad de expresión y vamos a leer algunos poemas en todo este viaje. Para eso nos acompañan dos panelistas. Taisiu, ¿cómo estás, Tais? Hola, un gusto siempre estar por acá. Me encanta poder estar con ustedes, conversar un ratito y ver también esto del 2022, que ya me dio miedo que dijiste que vamos a hablar de eso. Y también nos acompaña Israel, un gusto también, Tais. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Macuto. Hola, Tais. Un gusto escucharlos. Un gusto. Pues vamos a comenzar hablando un poco de activismo político, activismo en Nicaragua. Activismo no es más que una actividad que promueve o genera cambios, tanto sociales como políticos, frente a un presente. Hablar de activismo en Nicaragua es hablar de limitación de libertad, de violación de derechos humanos, es hablar de sanciones, es hablar de prácticamente nulidad de espacios de oposición. Es hablar de organismos regionales, suprarregionales, que han denunciado los constantes abusos y violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega con la oposición. Y esto es para Tais. Me gustaría saber, Tais, ¿cuáles son tus impresiones de este año acerca del activismo político? ¿Cómo lo valorás, que has visto, digamos, en estos 12 meses que de pronto han tenido, han sido de ciclos y de transformaciones drásticas en este presente? Sí, claro. Bueno, yo creo que primero hay que hablar también de cómo se ha incrementado la ola de violencia estatal, los mecanismos represivos y las formas también o estrategias desde esta violencia estatal para la desarticulación de ciertas organizaciones o de sus liderazgos, que no solamente son representatividad pública, sino también que manejan desde las bases la administración interna, la logística, los mensajes políticos y la estrategia en sí. Dentro de esto, al menos yo que formo parte también de organizaciones de carácter juvenil, la creciente ola de detenciones ha traído también muchas olas de exilio, lo denominado como fuga de cerebros también de chicos y chicas, tanto que no han terminado sus carreras, como quienes sí han tenido la oportunidad, pese a todas las adversidades, a poder terminarla, y que al estar en calidad de exilio no están teniendo las oportunidades educativas de crecimiento o de crecimiento profesional, también. Cabe destacar para mí que dentro de esta ola de detenciones llama la atención la forma en la que últimamente se han detenido a las personas donde ni siquiera hay visibilidad pública una vez que son detenidas, donde no se conocen cuáles son las razones por las que les están deteniendo o hasta posteriormente se conocen, no en el momento, mientras que en otros años era un poco más fácil poder identificar eso. También esto ha traído un cese en las actividades de las organizaciones muchas veces, también sumado a la pandemia, que ha tenido que llevar a alternativas digitales, a otros tipos de alternativas en acciones de calle, a involucrar también otros tipos de demandas dentro del espectro político debido a esta crisis de detenciones hacia ciertos tipos de liderazgo. Me llama la atención también que en este año particularmente para las juventudes regresaron las expulsiones a las universidades, al menos desde la Coordinadora y desde Acción Universitaria que se dedican a esos reportes de expulsiones, han determinado por parte de la CUT 150 expulsiones hasta 2019, en Acción Universitaria 144, particularmente en una managua, y ahora en el 2020, cinco expulsiones, perdón, en el 2021, cinco expulsiones en la UNAM León, una expulsión en FAN en Estelí, 45 en la Agraria y al menos 195 sanciones que muchas veces se han revertido. Pero realmente sí está pasando la privación del derecho a la educación, que es algo que particularmente como derecho humano se ha vulnerado hacia la mayoría de las juventudes, tanto organizadas como no organizadas. También creo yo que pese a este tipo de escenarios, no todo es completamente negativo. Realmente esto se ha hecho que se apuesta también a trabajo en justicia transicional, en trabajo en memoria, en trabajo con organización territorial, en esfuerzos también desde el exilio a conocer cómo adaptarte desde tus estrategias que están siendo aquí, en los territorios, en el momento en que tus integrantes están partiendo del país debido a la persecución y al asedio. Y también dentro de esto creo yo que hay que reconocer también una apuesta por no estar en la cultura del silencio, dentro de las dinámicas de poder masculinizadas. Usualmente, dentro de las organizaciones juveniles se evidencia bastante este tipo de dinámicas de reproducción de violencia, porque es la manera en la que conocemos que se hace política o en las maneras en las cuales creemos que así estamos posicionando nuestro poder. Sin embargo, últimamente las organizaciones de carácter juvenil y estudiantil están apostando a esas transformaciones, a evitar esa cultura del silencio, a reconocer en dónde está su escala de valores con respecto al activismo que están ejecutando, y que para el fortalecimiento de la democracia también es indispensable la participación juvenil dentro de los espectros políticos. Porque de cierta manera eso también es un paso más adelante a la impartición de la justicia al tener a estos liderazgos dentro de los espacios. Y sin embargo, este tipo de demandas de los espacios juveniles son categorizadas aún como agendas sectoriales que muchas veces no son reconocidas dentro de la dinámica política. Esa sigue siendo una fuerza mayor sobre el tipo de activismo que se está ejecutando, y también las brechas digitales, las brechas económicas, las brechas culturales, de los tipos de liderazgos que hay, tanto comunitarios o de otros tipos de representaciones dentro de Nicaragua. No obstante, yo sí creo y apuesto por las juventudes y por las demandas que están posicionando y que están reconociendo que dentro de las demandas de derechos humanos, esas demandas sectoriales también son primordiales, particularmente también en el trabajo que están haciendo las liderazgos con el posicionamiento del poder masculinizado y las formas en las que ellas también están trabajando para erradicar ese tipo de espacios que segregan a los liderazgos, al ejercicio político de las mujeres, lo cual me ha parecido muy interesante en este último año, con apuestas de muchas actividades jóvenes que han estado trabajando no solamente en materia de educación, sino también en materia de defensoría de derechos de las mujeres, y usualmente estas son las que más se vinculan a ese tipo de demandas sectoriales, denomínense las demandas para los pueblos indígenas, las demandas de la Costa Caribe, las demandas X o Y, Z de grupos segregados, y eso me llama muchísimo la atención en este 2021. Bueno, es interesante también ver cómo también ha habido puntos de equilibrio que han cambiado drásticamente la dinámica del activismo en Nicaragua, en enero, marzo, digamos, se está preparando todo de cara a unas elecciones, después viene una hora de aprensiones y posteriormente estamos en una suerte de limbo en estos últimos meses. ¿Qué ha cambiado, digamos, evidentemente este choque, no, de las aprensiones, pero qué ha cambiado, digamos, en el liderazgo o en la manera de hacer activismo político después de estos choques que hubieron, no, de secuestros constantes que todavía persisten hasta nuestros días, no? Sí, yo creo que curiosamente dentro del mundo del activismo juvenil o de quienes están haciendo uso de su espacio dentro de las organizaciones para la participación juvenil, es que este año, además de dar un derroche de decepción o de desesperanza, porque usualmente las personas que han sido afectadas directamente también fueron vulneradas en 2018, 2019, 2020, y es como otro golpe más sumado a eso, pero hay una apuesta por la integración o la colectividad que no había visto en años anteriores, quizás pueda ser por ese suceso desesperanzador con respecto a las elecciones, espero que no era sorpresivo del todo, creo que también el tema de la formación política está siendo bastante fuerte dentro de los espacios juveniles, la apuesta por la formación política por el reconocimiento de a qué llamamos realmente participación ciudadana, si en el activismo se está haciendo participación ciudadana o no, hasta dónde llegan también tus apuestas éticas en el momento de trabajar, creo que eso también está tocando bastante las fibras de las organizaciones juveniles, y creo yo que ante un escenario de elecciones infructífero, que claramente ya se conocía el resultado, esto también está dando la apertura al conocimiento sobre justicia transicional, al no saber qué es lo que va a pasar o al no tener estrategias claras realmente desde mi perspectiva, se está trabajando más en producciones de justicia transicional en el después, aunque realmente no está trazado un después, y creo yo que eso es lo que está vinculando también a que usualmente muchos de los chicos o chicas que no estaban organizados en estos últimos años están integrándose ahora a organizaciones de carácter activismo juvenil o activismo estudiantil, yo lo dirijo todo, como te mencionaba, a esa desesperanza y el querer integrarte a un espacio debido también al desconocimiento de cómo se llegó a este tipo de escenario, pero por lo menos él se está beneficiando en el reclutamiento de los espacios. Bueno, está ahí, gracias por tus respuestas, por tus aportes, y ya prontito, en unos minutos también te voy a pedir aquí algunos poemas que nos puedas leer también. Vamos a hablar un poco del escenario político, cada vez pues va en la misma línea que el activismo, tenemos un escenario bastante complejo, digamos, desde el 2021 que está dejando más de 150 pesos políticos, está dejando unas elecciones que más de 100 países han declarado nulas, tenemos ahí unas voces que a lo lejos se escuchan como los gríos, que dicen diálogos, 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 también garantías nulas, una oposición dividida y una oposición cuyos liderazgos también están apresados. Frente a este panorama, Israel, ¿cómo valorás este escenario político de 2021? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cuál es tu análisis? Hola, Makuto, un detalle. Oye, pensemos que el escenario, que es muy difícil, podría ser aún peor. ¿A qué me refiero? Daniel Ortega montó una farsa electoral y hubiera podido salirse con la suya, pero no lo logró. Ajá, ¿qué estoy queriendo decir? El hecho de que no sea reconocido por más de 100 países, como acabas de decir, revela que la estrategia que siguió el pueblo nicaragüense frente a estas elecciones, de una u otra, frente a este fraude electoral, de una u otra manera funcionó. Es decir, lo que se estaba intentando ya una vez de que estaba claro que la dictadura había desmantelado el proceso electoral y que iba a ir a una farsa, toda la apuesta y toda la estrategia debía ir dirigida a que esa farsa no fuera reconocida internacionalmente. Y creo que en gran medida el sacrificio de nuestros presos políticos fue la piedra angular de ganar esa batalla. Dado que a la dictadura no le quedó más que iniciar una ofensiva frontal contra estos liderazgos, contra estas personas que pusieron el pecho y la dictadura dice, bueno, si los dejo afuera es más complicado, mejor los encierro, aunque eso me cueste que no me van a reconocer. Y efectivamente lo que ha ocurrido, Daniel Ortega ya no es reconocido, ves a la Unión Europea, ves a Estados Unidos, ves a las democracias de Occidente, desconociendo a este tirano y muy, y todos los gobiernos muy claros que lo que ha existido aquí fue una farsa. Así que desde ese punto de vista no lo logramos que el dictador no se saliera con la suya. Y esa es una victoria nada despreciada. Porque además fue una victoria que costó mucho a la ciudadanía y le está costando muchísimo a los presos políticos y a sus familias. Ahora, esta dinámica nos lleva a un nuevo escenario, un escenario muy complejo en donde tenés a una dictadura que ahora lo que le queda es enquistarse por medio de las armas, la represión, ellos están con la deriva autoritaria al tope y decididos a soportar por la fuerza. La situación económica del dictador se va a ir complicando hasta donde hemos visto diversos organismos como el BESI, el Fondo Monetario Internacional, el BID, lo han estado oxigenando. Pero eso, todo apunta a que llegara pronto a su fin. Dado que los países no lo están reconociendo, luego ves el caso del giro de relaciones internacionales de Taiwán a China, ahí yo tengo una lectura muy particular. ¿Por qué el dictador no había cortado antes con Taiwán y se ha ido a China? A pesar de que siempre lo quiso. No sé si se acuerdan para el show ese del canal interoceánico, el dictador y sus serviles crearon una ley que prácticamente formaba un estado independiente que iba de océano a océano que abarcaba la reserva de agua potable más grande de la región que es el lago de Nicaragua y se lo fue a ofrecer a China en bandejas y le dijo a ver, tienen un enclave en Centroamérica y aquí se lo regalo. Hasta en inglés pusieron la ley para que los chinos la pudieran leer y China dijo no me interesa. Entonces, ¿qué cambió ahora? Mi lectura a partir de lo que ocurrió en la inauguración del PESI que Taiwán ya empezó a poner algunas restricciones a la dictadura es que esos 30 millones de dólares que daba Taiwán ya los Estados Unidos empezó a presionar a Taiwán y dice ya no puede seguir apoyando a la dictadura y simplemente se han volcado a China porque ya no le van a poder sacar a Taiwán ni los 30 millones y no estén creyendo que China va a regalarle cosas ni va a mantener a la dictadura. Daniel Ortega anda como loco buscando recursos y creo que lo que nos queda ahora es los que estamos afuera ser voceros hablar e intentar mantener la llama viva afuera e intentar subir el ánimo a los que están adentro y adentro un trabajo silencioso el peligro que corren las personas adentro de Nicaragua que se ha convertido en una gran cárcel casi como un campo de concentración el peligro es enorme y algo muy importante es que este peligro no es solamente en contra de los que hemos sido históricamente opositores yo diré que ahora los que han apoyado a la dictadura los llamados popularmente sapos están aún más en peligro que el opositor común ¿por qué? porque ha empezado una paranoia a lo interno porque la dictadura sabe muy bien que si se empieza a quebrar por dentro se desmorona y se ha socavado el acto de valentía del pueblo nicaragüense de abstenerse a votar en la farsa electoral de no mancharse el dedo porque eso es un acto de valentía y está haciendo quien diga que el pueblo nicaragüense está chantado está silencioso pero la valentía ahí está porque ha sido el acto más subversivo que pueda creerse no haber ido a votar es jugártela en ese campo de concentración que han convertido en Nicaragua y más del 80% de la gente dijo yo me la juego pero mi acto de rebeldía es no ir a votar la dictadura sabe que ha perdido cualquier base popular sabe que ha perdido legitimidad y sabe que adentro las cosas se están quebrando ya ven ahorita como a este que ha sido un empresario que había sido un servil de la dictadura le acaban de quitar la personalidad jurídica de su universidad de la WISPAN dejando a 4.000 estudiantes en el aire más de su ONG a sus propios allegados le están poniendo restricciones migratorias le están quitando los pasaportes hay una descomposición y el trabajo al interno creo yo debe estar muy vinculado a que los nicaragüenses independientemente de nuestra ideología tendamos puentes de comunicación y empecemos a trabajar en equipo porque frente a esta dictadura todos estamos vulnerables todos estamos en peligro porque un poder como este que no tiene ningún contrapeso que no tiene restricciones en el ejercicio de sus abusos y de sus perversiones nos convierte en potenciales víctimas a todos los nicaragüenses ok Israel bueno tengo dos preguntas que van digamos ligadas en cuanto a este a esas voces de diálogo que se escuchan nos vamos a dialogar esa sentencia que dio Ortega hace unos meses diciendo que hasta después de las elecciones se va a dialogar y ahora se escucha como con más fuerza pero antes que eso te quería preguntar dos cosas primero cómo ves o cómo verías vos el papel de la oposición en este llamado al diálogo y también cómo ves también la reacción de la población frente a la oposición una de las cosas que creo que ha sido interesante analizar antes de estas aprensiones masivas digamos de líderes políticos es que de pronto si se miraba una suerte de desconexión entre entre una propuesta o programa país de la oposición de las élites opositoras versus las necesidades de la población entonces en ese sentido si te quería preguntar y tomando en cuenta qué ha pasado con Venezuela qué pasó con Venezuela en las elecciones pasadas regionales en donde la oposición estaba totalmente dividida y eso le dio un camino para legitimarlas también a la dictadura de Venezuela entonces cómo valorarías la posición de la oposición frente a estos sonidos de diálogo pero también cómo la población frente a las decisiones que pueda tomar digamos la oposición o cómo le haría presión la población a la oposición de tomar decisiones Majuto yo creo en el diálogo firmemente creo en el diálogo como una salida pacífica pero no el diálogo con Ortega con Ortega ya no hay nada que hablar ese delincuente criminal de lesa humanidad no es con quien vamos a dialogar ese tipo por qué habría de ceder si lo que le espera es perder su fortuna perder su poder perder su impunidad con quien debemos de dialogar y este diálogo ocurre en en el barrio en la calle en la casa en el comedor es con nuestros hermanos nicaragüenses de distinta ideología muchos de los que aún puedan estar apoyando a la a la dictadura muchos de los que pudieran estar en el ejército es decir somos un tejido social donde todos interactuamos y todos estamos sufriendo las consecuencias de que este par de esta pareja de sádicos nos esté llevando al desastre y es ahí donde tiene que empezar un diálogo en el barrio donde al querer se pese de pronto acercarse y decir mira hermanito el desastre no te conviene ni a vos ni a mí en vez de estarnos matando entre nosotros para que esos ricachones sigan allá en en sus sillas de oro mejor busquemos cómo aliarnos como nación y cómo ir poniéndole un punto final a este desastre ahora ese diálogo oficial esa 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 fantochada seamos sinceros si algo nunca ha faltado en nuestro país son fantoches mercenarios y gente que se pone como peón del poder a perder cualquier tipo de dignidad y prestarse cualquier tipo de jugarreta payasa nuestra historia está llena de traidores a la nación así que si Anid Ortega quiere hacerse un diálogo a la medida así como se hizo unas elecciones a la medida con un montón de adversarios de paja y un montón de payasos de interlocutores pues sí él quizá puede dialogar con Wilfero Navarro y con Bayro Jerez y armarse ahí un un sociodrama ¿quién le va a creer? así como nadie compró sus elecciones su farsa electoral nadie va a comprar ese diálogo porque es evidente que no puede existir un diálogo cuando tenés a presos políticos que están siendo torturados cuando tenés a un país militarizado cuando se han violado absolutamente todos los compromisos que el dictador ha firmado en los intentos de diálogo anteriores entonces creo que esa payasada que están intentando montar no no va a tener mayor trascendencia ni va a convencer a nadie que tenga mediana idea de lo que está ocurriendo en Nicaragua ahora con respecto al liderazgo opositor yo en lo personal sí soy más generoso en mi juicio es decir yo sí creo que entre nuestros presos políticos habían potenciales candidatos de excelente calidad sé que tal vez no eran perfectos sé que pudieran tener críticas por aquí por allá pero sin duda alguna todos los precandidatos que están secuestrados ahorita son una diferencia enorme con toda la abyecta y podrida clase política que hoy gobierna Nicaragua o sea es una diferencia del día a la noche entonces en ese aspecto qué sé yo pues si yo viera a una cristiana a un Félix a un Juan Sebastián a cualquiera de ellos corriendo por la presidencia de Nicaragua estaría contento diría oye el país está avanzando que es perfecto no que los serán criticados por algunas cosas x y esa es la democracia y bueno actualmente es muy difícil el tema de la organización opositora y eso se debe a que primero tenés liderazgos secuestrados segundo es muy difícil el tema de legitimidad porque en medio de todo este huracán que ha venido y que todo el mundo ha tenido que correr en desbandada para que no lo secuestren pues y en las contradicciones típicas del nicaragüense las carencias también económicas es difícil articular una oposición es más fácil de pronto para la dictadura armarse sus rivales de paja pero creo que no debemos renunciar y ahí es donde el trabajo de personas como Taís es tan importante porque creo que la verdad el verdadero cambio viene desde los valores desde una ética política y este es el momento para irla refundando y cierro con un comentario que me parece relevante hay una encuesta que se hace en los distintos países sobre qué tanto están dispuestos a sacrificar los pueblos de democracia en aras de mejorar su situación económica en países como Costa Rica que disfrutan de democracia tenés a una mayoría más creo que anda como el 60% que dice que estarían dispuestos a sacrificar democracia en aras de mejorar su situación económica Nicaragua por primera vez está saliendo al revés ahora la mayoría está dispuesta a sacrificar algo de su economía en aras de democracia porque los pueblos no saben lo que tiene este cropierto y sea lo que sea este terrible trauma que estamos sufriendo debe de una u otra manera ayudarnos a aprender la valiosa lección de lo importante que es la democracia es reconocer a las minorías y es reconocer el derecho de los demás espero que Nicaragua después de esta tragedia que ha sido la dictadura de Ortega salga fortalecida y salga realmente comprometida a ser una república democrática muchas gracias Israel por tu respuesta y tu valioso soporte vamos a hablar de libertad de expresión ahora con ambos antes de hablar de libertad de expresión me gustaría leer un texto un poema una persona está presa encarcelada jurgando nuestro karma de pueblo la sacaron de su casa durante la noche y la llevaron directamente al juez como trofeo como venganza los vecinos que la vieron expresaron que no dijo ni una palabra a sus captores se dejó esposar y resistió los golpes y empujones dicen los vecinos que su mirada quemaba y bueno nos enfrentamos a un panorama de libertad de expresión seguramente esas encuestas que vos decís es del latinobarómetro ¿no? así es y el mismo latinobarómetro ha expresado que a nivel regional la libertad de expresión en la región ha bajado en comparación con 2018 en 2018 era del 58% y actualmente es del 46% a nivel regional entonces a nivel regional pues evidentemente esto es manifiesto ¿no? la convulsión social que vive Latinoamérica que casualmente y bueno y por azar de la historia que no son tan azar ¿verdad? tienen fundamento explotamos como región siempre siempre explotamos entonces en ese sentido me gustaría Thais que me expreses un poco tu valoración acerca de la libertad de expresión en este país tomando en cuenta lo que hemos hablado que hay allanamiento cierre de canales y medios de comunicación confiscaciones muchos canales ahora son centros de adicciones son casas maternas laboratorios hay juicios políticos también ¿cómo valoraría Thais digamos la libertad de expresión este año? también me gustaría saber ¿qué papel vos puedes identificar o le puedes dar digamos a los medios de comunicación en este año? Thais te lo pongo así yo estudié comunicación y yo no he podido ejercer mi carrera en tranquilidad desde que todo esto se incrementó desde antes incluso de la crisis sociopolítica existía mucho la libertad de expresión yo creo que me necesita también vincular la libertad de expresión con otros tipos de vulneraciones como la libertad de asociación también como los derechos digitales o sea la libertad de expresión en este país está extrapolándose también a otros en dependencia también pues de la brecha de cada quien pero creo yo que en términos de libertad de expresión individual están claros resultados desde el encarcelamiento o otros tipos de vulneraciones a las personas o aunque no estés bajo prisión en la persecución en el aseo constante o el estado de paranoia en el cual mantienen a la ciudadanía por mi propio análisis crítico y mi perspectiva pues social hay muchas personas que aún en este tipo de burbuja social se sienten aislados debido a como no están tan poco organizados o por el temor también de estar trabajando en instituciones del estado de no poder participar tranquilamente o de ser hacer uso de su ejercicio político como desean así mismo las personas que están organizadas que tienen otros tipos de vulneraciones pero que independientemente de donde te sitúes vos o una presa directa o una potencial presa o cualquiera de estos tipos de violaciones por parte del estado creo que con respecto a los medios de comunicación hay una apuesta grande a reivindicar los medios de comunicación independientes hay muchos proyectos nuevos sobre todo de chavalos jóvenes y chavalas que están apostando a a trabajar ya sea desde el anonimato aquí en Nicaragua o bajo técnicas creativas o desde el exilio también hay bastantes medios que tuvieron también que mudarse por así decirlo por la persecución a otro país pero que siguen activos solamente que yo creo que aún hay una desconexión a veces con ciertos territorios o con ciertas dinámicas comunitarias porque es mucho más difícil por las brechas el poder llegar a esos espacios o el poder dar visibilidad a este tipo de violaciones de derechos humanos se puede ver también como en el caso de las comunidades indígenas o en la costa caribe cuyos casos usualmente son presenciados durante un par de minutos un par de días y después ya no son parte de la agenda pública ese tipo de cosas de que esa agenda dentro de Nicaragua también es una complicación con los medios de comunicación pero eso no quita la violencia a la cual están expuestos diariamente periodistas camarógrafos personal en sí que está trabajando por la apuesta de la libertad de expresión creo yo que sí es importante siempre reconocer la necesidad que para que también estos medios de comunicación tengan esta apuesta dentro de las dinámicas políticas el poder apostar una conexión con la ciudadanía muchas veces por la manera en la que se transmitan los mensajes las ciudadanías están un poco más cansada podría decir o agobiada y no se están tomando otros tipos de demandas que son partes también de una posible transición política parte de esas demandas que se tienen que posicionar entonces sería interesante que los medios retomen también esas demandas para esa conexión ciudadana que también da legitimidad a los espacios políticos creo que es importante también y novedoso que no solamente los medios de comunicación en Nicaragua sino también periodistas que han tratado de ingresar al país que son de otros países han tenido vulneraciones a su derecho a poder comunicar lo que está pasando en el país han recibido amenazas digitales hay un gran incremento de la violencia digital por parte del liderazgo de hecho hay un estudio ahorita no recuerdo el nombre pero se lo recuerdo lo menciono después que trabaja sobre quiénes son las personas que más son vulneradas en materia de libertad de expresión y usualmente son periodistas defensores de derechos humanos y activistas digitales entonces como estos tres grupos siguen siendo una de las presas más directas con respecto a este tipo de vulneración no ha cambiado y creo yo que se necesita apostar a estos medios independientes el trabajo de los medios independientes es sumamente valioso sobre todo cuando algunos no tienen los recursos suficientes para poder sostenerse y cuando muchos están siendo liderados por gente que todavía estudiante que es activa en sus universidades y que estas son sus experiencias profesionales por así decirlo por ejemplo de la universidad centroamericana han salido muchas propuestas de estudiantes que están actualmente trabajando en temas de medios de comunicación y aparte de eso también las producciones de memoria o las producciones con enfoque en justicia transicional están siendo también bastante perseguidas usualmente como las colectivas feministas o las colectivas ambientalistas o las colectivas de causa social que tal vez no están directamente enfocadas con el espectro político no están organizadas en alguna plataforma política pero sus discursos son incómodos también entonces siguen siendo víctimas de este tipo de represiones y se ha notado también en este cierre de cancelación de personerías o cierre también de algunas instituciones y de persecución a sus líderes o líderes recordar es protestar por eso les duele no quieren que recordemos quieren que recordemos lo que ellos quieren en este bueno a mí me parece también que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental al momento de los secuestros de violaciones de derechos humanos pues también es una presión que ha permitido también a las personas que lo hemos sustituido en algún momento o vivido en algún momento también esta oportunidad de zafarse un poco de las violaciones de pronto un celular que es una herramienta fundamental en cualquier protesta nos salva hasta de una aprehensión de una violación de derechos humanos entonces me parece también que es importante que se siga difundiendo digamos cada una de las violaciones que el régimen ha hecho para uno registrar y dos también acuerpar a la persona que sufre estos delitos Israel ¿cuál es tu apreciación acerca de la libertad de expresión en Nicaragua? Bueno estamos frente a una dictadura una dictadura sanguinaria con todo lo que eso implica sin embargo en Nicaragua hay talento hay inteligencia hay fuego en el pecho de la gente y en la mirada de muchos y tal vez Taiz no ha sido profesional de la comunicación entonces no ha podido ejercer profesionalmente como como en la forma tradicional pero ahorita ella me ha comunicado mucho es decir estamos encontrando la manera de entendernos de hablarnos y cuando hablamos de medios de comunicación cada uno de nosotros se ha convertido en un medio de comunicación en cierta manera hemos montado redes desde nuestras redes sociales con nuestro celular me pasan un video yo lo comparto por Whatsapp hay alguna opinión se comparte y finalmente nos hemos convertido poco a poco en el medio de comunicación los nicaragüenses cada uno como individuo si obviamente hay algunos desafíos que son muy complejos y uno es en un país con tan poca cobertura de internet como podés masificarte más porque de pronto a pesar de que tenés periodistas caricaturistas comunicadores que están recibiendo galardones internacionales por su labor porque realmente lo hacen bien a veces no están pudiendo llegar a los territorios no están pudiendo llegar a gran parte de la población porque desafortunadamente el internet sigue siendo un privilegio en Nicaragua entonces debemos de encontrar maneras de sortear eso y creo que hay muchas personas que están trabajando en esas organizaciones que están viendo cómo en medio de esta tragedia y este cerco informativo van generando canal y van haciendo trabajo territorial estos webinars son ejemplo de eso también finalmente la coyuntura nos está obligando a perfeccionarnos en ciertas cosas a concientizarnos de muchas cosas yo veo muchos países donde sí no existe no existe ningún tipo de censura pero en realidad toda la libertad informativa la estamos ocupando en frivolidades no sé si me explico entonces de una u otra manera los tiempos malos de pronto genera una fortaleza de espíritu que nos hace crecer como sociedad insisto es duro lo que estoy diciendo preferiría que no tuviéramos tiempos malos pero ahorita que lo estamos teniendo yo veo a muchos que lo están enfrentando de una manera íntegra y de una manera muy creativa y yo no dudo que en esta nueva etapa de recrudecimiento de la represión surgirán cada vez más caminos de comunicación abajo del radar de la dictadura pero no van a lograr no van a lograr silenciar a Nicaragua en eso el dictador se equivocó dice Marta Cabrera una terapeuta que las crisis son tremendas oportunidades entonces qué oportunidades nos estará mostrando esta crisis y en este sentido pues claro no somos magos ¿verdad? y vivimos en un Nicaragua vive en un contexto político volátil podemos amanecer una noticia y ya en la tarde ya cambia totalmente el panorama y las emociones también juegan pero de pronto pues me gustaría preguntarles así ¿qué impresiones tienen del próximo año? ¿qué esperan? claro viene mucha presión hasta el 10 de enero ¿no? que es un plazo también que la OEA le ha dado a Ortega para que reflexione sobre su aislamiento igual países como Canadá Estados Unidos Europa que han presionado fuerte con el tema de las sanciones frente a este escenario pues ¿qué esperan ustedes para el próximo año o al menos para el inicio de este 2022 Israel? pues lo que siento es que va a haber un recrudescimiento todo lo que está mal se va a poder peor no quiero sonar ¿verdad? como de malos agurios pero creo que es la tendencia es definitivo que el dictador no pretende aflojar en lo más mínimo que finalmente su supervivencia depende de eso sabe que lo único que lo mantiene ahí es la fuerza su nivel de paranoia el círculo de hierro está en un nivel de paranoia total por lo cual probablemente van a orientar mucho esta represión a su propia gente a sus propias filas creo que lo que se viene el próximo año es castigo purga terror adentro del frente sandinista y la gente bueno cada vez más angustiada por la situación económica la fuga del cerebro intensificándose increíbles los talentos que uno se va encontrando que están fuera del país y a medida que pasa el tiempo es más difícil que regresen y eso o sea finalmente la mayor riqueza de una nación es su gente y eso es algo tan terrible de estos regímenes totalitarios que hacen que nuestro mejor talento que los más creativos tengan que huir o en este caso hasta los secuestra pero lo que nos queda es resistir finalmente estábamos claros desde un inicio que esta lucha iba a ser difícil Nicaragua bueno como nicaragüenses de una u otra nosotros hicimos algunos con menos responsabilidad se contribuyó a este orden que es una consecuencia de nuestra cultura de nuestros antivalores como sociedad que crearon que este violador de menores que en otro país estaría preso y no tendría más trabajo tal vez que como guardia de seguridad hoy sea el el amo y señor de de un sultanato que se ha montado ahí con su familia pero bueno nos toca aprender y y nuevamente quiero felicitar a Thais porque siento que mucho de lo que ella ha hablado y del trabajo que están haciendo va orientado precisamente al epicentro de este asunto que es nuestra cultura como país la manera en que conseguimos las relaciones de poder porque si no cambiamos eso simplemente lo que vamos a hacer es cambiar de dictador como ya hicimos de Somoza a Ortega pasaremos al siguiente entonces definitivamente tenemos que deconstruir muchas cosas de cómo entendemos las relaciones de poder cómo entendemos nuestro rol como ciudadanos y la manera en que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor muchas gracias Israel Thais que impresiones tenés yo sé que este tema también de pronto me dijiste que te sacudió con el 2022 pero bueno que impresiones tenés de cara al próximo año bueno yo 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 coincido con Israel con el tema de el ataque directo a la base yo sí creo que va a haber una desfragmentación sobre todo considerando lo que estaba pasando este año que incluso no han dejado que salgan del país del aeropuerto personas que están vinculadas con el frente sandinista y eso llama mucho la atención porque tampoco han permitido ni siquiera que sus hijos entonces creo que ese linaje también va a ser vulnerado este próximo año y yo espero que eso nos traiga por lo menos una apuesta también a poder visionar estrategias contra la polarización que yo creo que eso ha beneficiado de cierta manera también al gobierno y que en un país donde no te va a deshacer de las personas sandinistas tenés que saber también cómo convivir y cómo relacionarse dentro de el espectro político en el que todos y todas nos situamos porque si no estaría bajo prácticas también autoritarias y estaría siendo un espejo reflejo creo yo que también este año se requiere y espero que suceda mucha innovación política creatividad para las alternativas políticas para la organización creo que va a ser un año también para más trabajo con la comunidad internacional ya que muchas de las personas que tomaron la representación de los espacios una vez que algunos de los liderazgos fueron encarcelados injustamente están fuera del país por precaución y probablemente puedan gestionar algunas alternativas desde ahí afuera creo también en los espacios de memoria en la construcción de memorias subalternas en el reconocimiento de que como todos y todas hemos vivido esta crisis sociopolítica es diferente no es homogénea y los diferentes grupos no importa desde qué sector estemos hemos sido vulnerados de manera distintas y que es necesario también reconocer eso y reconocer también los aciertos y los desaciertos dentro de la oposición creo que eso es también tener madurez política y creo que es una apuesta juvenil para la transformación de la cultura política apuesto también al reconocimiento de nuevos liderazgos creo yo que va a ser un año definitivo para saber también quiénes van a estar por así decirlo dando la cara porque no me gusta esa frase creo que cada quien tiene un espacio representativo dentro de las decisiones que han tomado en el activismo pero quiénes van a estar dando la cara por así decir dentro de los espacios y también cuáles van a ser las estrategias en materia organizativa si van a haber apuestas colectivas si van a seguir existiendo segregaciones que evidentemente la ciudadanía ha reconocido y que claramente eso resta legitimidad si el dolor y la indignación es más fuerte que los venezolanos si existe todavía ética dentro de los espacios organizados yo apuesto a eso y creo que este año va a ser también clave para este trabajo de base y sobre todo también con los espacios juveniles como mencionaba que yo creo que han tenido esta conversación un poco antes que otros espacios y creo que eso va a beneficiar también para las bases organizativas muchas gracias Taís muchas gracias Israel antes de darles unos minutos de cierre Taís si tienes algún texto para compartir bienvenido ok bueno como me dijiste así súper rápido encontré uno que yo escribí 2018 por una historia personal espero que que se comprenda y se llama cuando me enteré que te capturaron has venido a un rincón absuelto recitando la vida para atrapar un mejor mañana ante el rebato de un cañón imaginario que mantiene intacta la ilusión de este presente alcanzas sin prisa un despido forzado que pensas porque existís que luchas porque crees y reflexionas en la cera se abra un campo sin labriego al despertarte la miseria ya no hundido entre cenizas trasquilando tu frente pero siempre regresando mil veces resucitando por los puños de este pueblo múltiple militante redimido arrojado insurrecto revelado convertido al credo de pies descalzos para escupir tiranos y arrebatos deja un trozo de tu voz y tu insaciable entrega por lo digno para sembrar más alas o ansias libertarias que juntan fuego que crean lucha lucha joven lucha vieja lucha de lumbrera déjame tu canto de guerrilla despeinate los cabellos peleas en alto en las trincheras que se te escape un vocerío aún no has vuelto a casa papá salpica la luna no sabremos si amanece convertite en llanto si es posible para hacerte la batalla aunque sea con la muerte tu querer y mi vigilia tremendo gracias amanece siempre amanece bueno también voy a leer mi último también se llama mensaje clandestino a propósito de que ahora muchas cosas son clandestinas mirándote y mirándome me doy cuenta que en este país tan doloroso y en silencio cabe el amor que tú tengo en una palabra cuando protesto realmente digo te amo porque pienso en vos cuando lo digo este tiempo pasará como todo pasa y hoy ante la lluvia de balas y policías antidisturbios en cada esquina desde mi escondite en vivo este te amo que eso lo podés necesitar bueno a propósito de la memoria dice Silvia Rivera Kisikanki que el futuro está viendo hacia atrás es una forma elegante de decir que el pasado explica nuestro presente y para entender nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado tienen el micrófono abierto Raíz o Israel para sus comentarios finales quieren agregar algo estoy muy conmovido por o sea no espejaba los paréntesis poéticos en esta entrevista pero me han me han conmovido mucho han sido me ha costado un poquito guardar la compostura honestamente porque si siento como que me han me han removido algo ahí adentro y yo no soy poeta pero quiero leer dos líneas dale dale de mi libro te hubiera dicho con tiempo no es que no me lo dijiste pero solamente dos líneas de mi libro que todo arda la novela en el fondo nadie perdió la cuenta de cada humillación y ese día sin pensarlo volcaron en la calle el mar de ira que llevaban en el pecho es el ensueño de ese día en que vamos a salir a la calle que tremendo muchas gracias Israel esto se convirtió de pronto en un encuentro de escritores también en las listas políticos y muchas cosas apurate quiero apagar la cama porque va a dar de llorar no pero tenés que decirnos tus comentarios no importa es bueno llorar es importante no pues simplemente atravesamos tiempos duros y y todos hemos pagado de un modo u otro un precio ¿verdad? por por obviamente pues pienso en los presos políticos de mis amigos pienso en la Margarita por ejemplo que que mi amiga desde que éramos niños y es una persona extraordinaria que siempre la admiré por su por su valentía por su integridad y es y a doña pinita también su mamá y de pronto ves que un gángster de lo peor es el presidente de tu país y los ciudadanos que más admirados porque son inteligentes porque son íntegros porque son éticos están metidos en una celda y decís ¿cómo es posible que en pleno siglo 21 estemos viviendo algo tan absurdo? pero bueno esa es la realidad y y ese absurdo es la razón por la cual no podemos renunciar a a la lucha y atraer un poquito de cordura a nuestro país y por eso digo aunque estemos cansados les aseguro que otros están más cansados y no tenemos derecho a abandonarlos muchas gracias Israel un abrazo gracias por ponerle nombre a esas lágrimas también muchas gracias igualmente Macuto está ahí muchas gracias está ahí bueno yo creo que este momento se volvió muy mágico de alguna manera me ha gustado mucho porque creo yo que recordar también es resistir y es reivindicar en la memoria los rostros de la gente que queremos y yo pues lo que diría es que usualmente yo tengo una frase que a mis amigos les gusta mucho que es que yo digo que mi país alcanza en una semilla de chía porque para mí Nicaragua puede ser tan chiquito tan chiquito que nadie lo ve a veces y da impotencia porque estás dentro o estás fuera pero el país ahí sigue y nadie lo está viendo pero las semillas de chía pueden pasar por cualquier lado te la puedes traer sin darte cuenta se te puede caer porque son chiquititas y así de chiquititas son muy resistentes entonces yo creo en la gente y creo en lo que hacemos creo en la gente que está presa también creo en sus convicciones y en su fortaleza y creo que lo que estamos viviendo aquí afuera de cierta manera aunque sea duro no se compara con lo que están viviendo ahí adentro y que la mayor honra que podemos hacer es seguir resistiendo y seguir trabajando y hacerlo con ética hacer política desde la ternura una vez a mí me dijeron que era muy sensible muy emocional para hacer política y para mí hay que ser sensible y emocional te tienes te tienes que engullir en el pecho tienes que sentirlo ese fuego para poder hacer las cosas para poder reaccionar entonces yo apuesto a eso a que hagamos política desde la ternura y que lo hagamos también apostando a que un mañana es posible sin nombre sin apellido pero un mañana es posible y que hasta donde podamos también tenemos derecho a descansar que creo que a veces en el activismo político eso ha hecho mucho desgaste a muchos y muchas y eso es lo que quiere también el gobierno desgastarnos emocional y físicamente y que el autocuido es una herramienta política necesaria en estos momentos y la colectividad sobre todo es una apuesta para seguir construyendo redes de apoyo y que pues de cierta manera tanto llorar como sonreír sigue siendo resistir y que agradezco mucho también este espacio para que podamos compartir no solamente lo que lo que se avecina o lo que hemos identificado en este año sino también creo yo para dejar un poquito de esperanza que creo que de cierta manera todos y todas las seguimos teniendo si seguimos aquí adentro en este juego del gobierno pero también en esta lucha colectiva que es una apuesta para el cambio muchas gracias hasta ahí hace poco escuché esta frase de revolución de la ternura o hacer revolución desde la ternura gracias por por tu participación por tus valiosos aportes al igual que Israel es importante además de compartir sonrisas compartir lágrimas y llorar es necesario ponerle lágrimas a eso ponerle palabras a los sentimientos y sentimientos a las palabras es importante porque es también un punto de quiebre y ese punto de quiebre creo que no lo habíamos vivido en nuestra historia existen dictadores desde que Nicaragua existe existen dictadores en nuestros círculos de amigos existen dictadores en las relaciones amorosas en nuestra familia entonces esa mirada hacia adentro se vuelve necesaria porque no cambia el mundo sino cambia antes yo primero cambio yo y después cambio el mundo este webinar también es bien emotivo para mí creo que que ha circulado todo desde la sinceridad la honestidad desde la ternura que vos mencionaste y muchas gracias por esto recordemos de ir a Movimiento Puente en sus redes sociales en Instagram como en Facebook y muchas gracias hasta la próxima un abrazo fuerte de resistencia un abrazo nos vemos un abrazo bueno por ahí nos tienen que decir si ya no estamos en vivo qué bonito este momento muchísimas gracias por invitarme tremendo cuídense igual no como el arte también transforma el arte también es revolucionario es necesario hasta acá listo listo vamos a mojar vamos a mojar vamos a mojar Gracias. 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 Gracias.